Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Y llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo otro no, mi reina Y nadie es quien me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo otro no, mi reina Y nadie es quien me comprenda Pero sigo siendo el rey Ay, compadre Ay, compadre ¡Ah! 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 ¡Ah!